Música Sean todos bienvenidos a una edición más del informativo semanal de Magnificat Televisión Nos dedicamos aquí a ofrecerles las noticias sobre la iglesia Hoy es domingo 23 de junio de 2013 y de una vez comenzamos con nuestros titulares El Papa Francisco ha decidido introducir cambios en la Santa Misa Ahora se deberá invocar a San José justo después de que se invoca a su esposa, la Santísima Virgen María Ante la aprobación por parte del gobierno Kirchner de una ley sobre fecundación asistida Que permite entre otras cosas los vientres de alquiler Los obispos se han pronunciado en contra ya que esto es un nuevo golpe contra la dignidad humana El auge de la santería en América preocupa a la iglesia Por su parte Monseñor Enrique Sánchez, obispo auxiliar de la diócesis de Durango Ha recordado que esta práctica de origen africano es totalmente incompatible con el cristianismo Católicos y luteranos han firmado un nuevo documento que se enmarca dentro del fructífero diálogo ecuménico que ha habido entre ambos Del conflicto a la comunión, se titula y muestra todo el empeño de recuperar la unidad perdida El Vaticano ha firmado una alianza con el Banco Santander para lograr el máximo de transparencia posible Y para cumplir con los requisitos que le imponen las autoridades económicas internacionales Ya es oficial, los sacerdotes deberán invocar a San José durante la Santa Misa El Papa ha decidido que se haga detrás de la que se le hace a la Santísima Virgen María al final del canon Décadas después de que el Beato Juan XXIII determinara que el nombre de San José fuese incluido en el Venerable Canon Romano El Papa, a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos Ha decidido que San José sea invocado también en las precarias eucarísticas 2, 3 y 4 El decreto Paternas Viches, firmado por el Cardenal Prefecto Antonio Cañizares y el Arzobispo Secretario Arthur Roch Manifiesta así la decisión del Papa Benedicto XVI de acoger las numerosas peticiones recibidas desde muchos lugares en este sentido Una decisión confirmada por su sucesor, el Papa Francisco De este modo, en la tercera edición típica del Misal Romano deberá decir respectivamente En la segunda plegaria En la tercera plegaria Cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria Cum Beato Josep Eio Esponso Cum Beatis Apostolis Y en la cuarta Cum Beata Virgine Dei Genitrice Maria Cum Beato Josep Eio Esponso Cum Apostolis Y en español Segunda plegaria Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires Cuarta plegaria Con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los Apóstoles y los Santos La Conferencia Episcopal Argentina se ha manifestado en contra de la aprobación de una ley Por parte del Gobierno Kirchner Que permite la fecundación asistida Que da a pie a los embarazos por encargo o vientres de alquiler La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina Se pronunció nuevamente sobre las técnicas de procreación artificial A poco de haberse sancionado en el Congreso de la Nación la ley de fertilización asistida Que obliga a la inclusión de estas prácticas en el programa médico obligatorio Los prelados han recordado que no todo lo técnicamente posible es ética y jurídicamente aceptable Los obispos argentinos, presididos por Monseñor Arancedo, sostuvieron que la transmisión de la vida humana Goza de tal dignidad que no puede estar sometida a parámetros técnicos Y advirtieron que entre los bienes afectados se encuentra el derecho a la identidad de los niños concebidos También mostraron preocupación por lo que consideraron una legalización de nuevas formas de manipulación de vida humana En etapa embrionaria Los obispos exhortaron también a prohibir cualquier forma de destrucción de embriones humanos O su utilización para fines comerciales, industriales o de experimentación Asimismo recordaron que el mismo Papa Francisco Alentó las iniciativas de defensa de la vida humana en su etapa inicial Dadas a conocer bajo el rótulo Uno de Nosotros La santería como las sectas está de auge en América Monseñor Enrique Sánchez, obispo auxiliar de la diócesis mexicana de Durango Ha recordado la incompatibilidad que esta práctica tiene con el cristianismo Y los peligros que ésta a carrear Monseñor Enrique Sánchez ha tratado del tema de la santería Explicando que estas prácticas religiosas En las que se invoca la ayuda de los orisas Espíritus Son incompatibles con el cristianismo Aunque algunos babalaos Invocadores santeros Camuflen a los orisas Bajo nombres de santos católicos Y utilicen estampitas o imágenes religiosas Para confundir a los fieles Muchos católicos Y muchos de ellos comprometidos en la iglesia Practican la santería Y muestran todo un sincretismo religioso Lamenta el obispo Que ve la necesidad de explicar Cómo un cristiano no debe hacer santería En México Añade Monseñor Sánchez Los santeros tienen un éxito considerable Al recibir a personas necesitadas de sus servicios Promocionan sus poderes y supuestos milagros En periódicos Sitios web Y redes sociales Y garantizan el trabajo Mientras el cliente Desde luego Muestre los billetes La incompatibilidad entre cristianismo y santería Empieza por el hecho de que el cristianismo es monoteísta Cree en un solo Dios Jesucristo es ese único y verdadero Dios Hecho hombre por amor a nosotros La santería en cambio es politeísta Cree en muchos dioses Cuyos nombres ha dado a las imágenes de la Virgen María Y de los santos cristianos Pero la Virgen María Y los santos cristianos no son dioses Son solo criaturas humanas Personas reales que han existido Y en su vida Han dado ejemplo de fidelidad a Dios Y de santidad de vida Es algo completamente distinto Además Sigue diciendo el obispo El cristianismo es una religión de amor Ese único Dios verdadero Es un Padre que nos ama Y al que nosotros amamos En la oración acudimos a Él con confianza de hijos Y en su providencia descansamos confiados La santería en cambio Es la religión del temor Del miedo Hay que hacer cosas para librarse de males Y apartar poderes maléficos O para tener suerte Y hacer propicios los dioses Se teme más que se ama El cristianismo nos lleva a hacernos mejores A transformar nuestra vida Añade Monseñor Sánchez En la medida en la que vayamos viviendo de verdad Tenemos más dominio de nosotros mismos Más caridad Más humildad Más espíritu de servicio En una palabra Más santidad La santería en cambio Se queda en prácticas externas En ritos y ceremonias Que no nos transforman por dentro Y que adquieren Cierto sentido mágico Cuyo efecto Depende de los actos en sí Sin que cambiemos interiormente Del conflicto a la comunión Así se titula el nuevo documento Que han firmado católicos y luteranos Que muestra el deseo de ambas iglesias De recuperar la unidad perdida Tras el sisma de Lutero Se ha publicado el documento Del conflicto a la comunión Por la comisión luterano católica En el contexto de la conmemoración Del 500 aniversario de la reforma El cardenal Koch Presidente del Pontificio Consejo Para la promoción de la unidad de los cristianos Reconoció que aunque el esfuerzo ecuménico Tiene como objetivo Poder participar de la misma eucaristía Sería difícil que este documento Fuera el paso hacia esto En su discurso de presentación El cardenal reflexionó sobre las oportunidades Que podría ofrecer la celebración conjunta Del 500 aniversario La necesidad de escucharse mutuamente Sobre el significado de este aniversario Para ambas partes El redescubrimiento De qué tienen en común católicos y luteranos Afrontando con valentía Los conflictos surgidos en la historia de la reforma El cardenal Koch Dijo que la decisión de continuar el proceso de diálogo Sobre la cuestión del bautismo Iba a ser muy bien recibida Porque supone un importante avance En el camino de profundizar En el entendimiento entre luteranos y católicos También indicó Que esto abriría una posibilidad De preparar una futura Sobre la iglesia, la eucaristía y el ministerio El presidente del Pontificio Consejo Para la promoción de la unidad de los cristianos Recordó Que la conmemoración de la reforma Está también asociada a un profundo pesar Por la división de la iglesia Y los muchos efectos negativos Que ha tenido para los católicos Puede decirse Que no celebramos Las trágicas consecuencias del cisma Sino que vemos juntos Los aspectos positivos Y buscamos un terreno común para el futuro Su consejo Tanto a los luteranos Como a los católicos Fue ser realista Respecto a las expectativas Nosotros, por ejemplo No podemos imponerles el papado Y yo puedo esperar de ustedes Que no nos presionen A recibirles en la eucaristía Y la comunión eclesial Porque estas son cuestiones constitutivas Para los fundamentos teológicos De nuestra fe El Banco Santander Va a ayudar a la Santa Sede A lograr la máxima transparencia posible Esta alianza se logra Gracias al programa Aprobado por Benedicto XVI Y que ahora impulsa El Papa Francisco Para sanear la institución financiera De la Santa Sede El objetivo de esta alianza Es claro Involucrar a todos los responsables De las oficinas vaticanas En un nuevo estilo de trabajo Más ordenado Para dejar atrás Los errores Y los despilfarros del pasado Uno de los personajes clave En la puesta a punto De este sistema Es español Se trata de Lucio Ángel Vallejo Nombrado como secretario De la prefectura en 2011 Por el Papa Benedicto XVI Al momento de su designación Poco lo conocían Pertenecía a la pequeña diócesis Española de Astorga Donde se desempeñaba Como secretario Del Consejo Diosesano De los Asuntos Económicos Su llegada a Roma Pronto dio frutos Sobre todo Porque coincidió Con la voluntad Del Papa Benedicto XVI De darle mayor poder De gestión En el área De asuntos económicos En este contexto Se inserta el acuerdo Con el Santander El banco Apoyará la formación De todos los responsables Administrativos del Vaticano Ellos serán convocados Por la prefectura Para los asuntos económicos A dos reuniones anuales Una de información Y la otra de formación En la reunión De este miércoles Las instrucciones Fueron claras Rigor Y transparencia En cada oficina Vaticana Se debe diferenciar La toma de decisiones La administración Y la gestión Son tres funciones Distintas Que deberían recaer En personas diversas Porque es demasiado Grande la tentación Cuando todo el poder Recae en la misma persona Como hasta ahora A los asistentes Al encuentro Se les presentó también El balance consolidado Del Vaticano Y la Santa Sede Correspondiente al 2012 Un documento Que será comunicado A la prensa En los próximos días Y que por primera vez Incluye un desglose Detallado De todas las actividades De caridad Financiadas por el Papa En diversas partes Del mundo Los datos Resultan sorprendentes La Santa Sede Distribuyó el año anterior Más de 200 millones De euros En ayuda De todo tipo Desde el apoyo A los refugiados De Siria Hasta la promoción Al desarrollo En África Pero lo más significativo Es que esa cifra Supera con mucho El gasto corriente De la estructura Vaticana A continuación Nuestro comentario Editorial Esta semana El Padre Santiago Nos habla sobre La introducción En la Santa Misa De la mención De San José Como esposo De la Santísima Virgen María Una de las víctimas De la locura Postconciliar Que a tantos Ha afectado Y que tanto daño Ha hecho En la Iglesia No me refiero Al concilio Sino A una de las maneras En que el concilio Se interpretó En esa clave De ruptura De la que habló Benedicto XVI Una de las víctimas Fue sin duda La figura De San José El esposo De la Virgen El padre adoptivo De nuestro Señor Jesucristo Vio como Su popularidad Caía prácticamente En picado Y en relativamente Poco tiempo De ser De ser Un modelo De trabajador O incluso Aquel Que invocábamos Invocaban en su momento Todos los seminaristas Como ayuda especial Para perseverar En el camino Que se había iniciado O también Que tantos Acudían a él Para que Ayudara A tener una buena muerte A pasar Casi casi Al olvido En España Al menos Era muy frecuente El uso del nombre De San José O bien Solo O bien Acompañado José María José Antonio José Luis José Ignacio José Ramón Y tantos otros No digo que Al menos en España Se pasara De llamar Al niño Pepe Que es el apelativo Popular de José A llamarle Kevin Costner ¿Verdad? Porque ese extremo Tampoco se dio Pero sí que Es verdad Que el nombre De José Cayó En desuso Rápidamente Incluso en familias Que durante Generaciones Lo habían tenido Y pasaba Como tradición De padres a hijos O de abuelos A nietos Todo esto No es casual Y por eso Creo que Es una magnífica noticia El hecho De que El Vaticano Haya decidido Incluir La cita explícita A San José En el canon De la misa Al final Del canon De la misa Después de Nombrar A la Santísima Virgen Se va a decir Y su esposo San José Pidiendo Lógicamente Que nos ayude Ha sido Una larga batalla Una larga batalla Dada Insistentemente Por el cardenal Cañizares Prefecto De la congregación Para el culto divino Que contó Con el apoyo Con la iniciativa Del papa Ratzinger Del papa Benedicto XVI Y que también Ha tenido el refrendo Si no nos habría Podido producir Por parte Del papa Francisco Que por otro lado Es muy devoto De San José Puede parecer Una cosa menor Algunos Les parecerá Una mera Circunstancia Más o menos Pintoresca Pero Hay que tener en cuenta Que si La secularización Empezó a entrar En la iglesia Como afirmó El papa Pablo VI Entrando el humo Del infierno Dentro de la iglesia A través De la crisis De los abusos De la liturgia Esta pequeña Modificación En el canon Es sintomática Y yo creo que es Muy característica De un cambio De sensibilidad De un cambio De postura Que junto con Otros elementos Se está notando Ya desde hace años En la iglesia católica Y no hay que Minusvalorar esto Vivimos en un momento En el cual El modelo de hombre Está prácticamente Difuminado ¿Cómo es el hombre De este siglo XXI? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es aquello Que tienen que fijarse En los jóvenes Para saber Cómo tienen que ser O cómo son ya? El hombre metrosexual Que odia Las arrugas O que odia Las curvas Que se forman En el estómago Cuando van pasando Los años Y se van cogiendo kilos ¿Ese es el modelo De hombre? ¿El modelo de hombre Que se tiene hoy Es alguien Que no sabe muy bien Incluso si es Realmente masculino? ¿El modelo de hombre Es alguien Que se cuida muchísimo Y que se pone Todo tipo De ungüentos Como si fuera Un auténtico Estilista? ¿Ese es el modelo Alguien que no asume Compromisos Responsabilidades Serias Duraderas Definitivas? Pues ahora resulta Que los mil cien millones De católicos Que somos en el mundo Vamos a escuchar Todos los días Y sobre todo El domingo Que es cuando más van Aproximadamente van En torno a los 300 350 millones De personas Todos los domingos A misa Vamos a escuchar Hablar de nuevo De San José Simplemente así Porque el sacerdote Va a decir Por la Santísima Virgen María Su esposo San José Es decir Se va a volver A proponer La figura De un hombre De un hombre Que supo asumir Sus responsabilidades Que fue Un magnífico esposo Que fue un buen padre Un padre adoptivo Pero fue un buen padre Que fue un modelo De trabajador De un hombre Que no estaba pendiente De si tenía o no Bello en el cuerpo Sino que estaba pendiente De cumplir con sus obligaciones Entre ellas La primera de las obligaciones Que es darle a Dios El culto debido Recuerdo Hace años Una campaña publicitaria Que se utilizaba Para difundir Un cierto tipo de ropa Más viril Vuelve el hombre Bueno También para Colonias Vuelve el hombre Bueno Yo creo que hay que decir Vuelve San José Vuelve un modelo De hombre auténtico Un modelo de hombre Que sabe cumplir Con su palabra Un modelo de hombre Que no es alguien Que está mirando Continuamente La moda Para no sentirse viejo Para no asumir El paso del tiempo Y que no quiere Aceptar Los compromisos Que tiene que aceptar Un auténtico hombre Bienvenida Bienvenida Esta vuelta De San José Utilizo La cita Parangonando La cita De un libro Famoso de Chesterton La vuelta De Don Quijote Bienvenida Esta vuelta De San José No puede ser Más que Muy positiva Para la iglesia Y desde luego Muy positiva Para la familia San José Ruega por nosotros Y ruega Sobre todo Por las vocaciones Hasta la semana que viene Si Dios quiere Ya casi estamos llegando Al final de nuestro noticiario Pero antes Veamos un resumen De otras noticias Importantes Que también Han tenido lugar En nuestra iglesia católica ¿Alguna vez Se ha preguntado Si Jesús tuvo hermanos ¿Por qué le condenaron A muerte? ¿O cuál es la diferencia Entre evangelios Canónicos y apócrifos? Todos estos interrogantes Se encontrarán respuesta En un libro gratuito Que está entre los más Descargados de iTunes Se titula 50 preguntas sobre Jesús Fue publicado hace 6 años Y ya ha sido descargado 4 millones de veces Dentro de su categoría Alcanzó el número 1 En descargas Y desde entonces Nunca ha bajado De los 10 más demandados En la sección cristianismo En el libro Teólogos e historiadores De la Universidad de Navarra España Recopilan y responden A 50 preguntas Sobre Jesús de Nazaret Como se dirigen Al gran público También afrontan Las cuestiones Más controvertidas Un recurso Imprescindible Para el año de la fe Los representantes papales Estos anuncios actúan Como embajadores del Papa En los diferentes países Es una función a la vez Diplomática y pastoral Y siempre la ejerce Un arzobispo El Papa Francisco Recibió en el Vaticano A cientos denuncios Durante su extenso discurso El Papa les dijo Que a pesar de estar dispersos Por todo el mundo Siempre deben estar muy unidos A Roma Piú que importante Un trabajo de hacer la Iglesia De construir la Iglesia Fra la Iglesia En particular Es la Iglesia Universale Fra i Vescovi E il Vescovo Di Roma Non siete intermediari No Piuttosto Meglio dire Mediatori Che con quella mediazione Fatte la comunione Il lavoro più importante È quello della mediazione E per mediare È necessario Conoscere Non conoscere Soltanto le carte Che è molto importante Leggere carte Carte Sono tante Ma conoscere le persone E perciò io considero Che il rapporto personale Fra il Vescovo di Roma E voi È una cosa È essenziale Los nuncios Tambien aconsejan Al Papa Sobre quiénes Pueden ser Ordenados obispos Il Papa Francisco Le recordò Esa importante responsabilidad E les pidió Que busquen A candidatos Que sean Amables Pacientes Misericordiosos Y movidos Por la pobreza interior Tras el encuentro Con los nuncios Il Papa Francisco Pudo volver a reunirse Con ellos Para cenar En los jardines Del Vaticano La Fundación Josep Ratzinger Entrega desde hace Tres años El más prestigioso Galardón De la investigación Teológica Este año Los ganadores Son el profesor Anglicano Richard Burrich Decano del King College De Londres Y el teólogo Alemán Christian Schaller Coordinador De la publicación De la ópera Omnia De Josep Ratzinger Richard Burrich Es el primer teólogo No católico Que recibe El premio Ratzinger Espero que Los psicólogos Espero que se acoja Como un reconocimiento Que hace la Fundación Porque desde el inicio La Fundación Ha mirado No solo a los católicos Sino a todos Los creyentes Y este reconocimiento Quiere decir Que son muchos Los que aman a Jesús Y no todos Están en la Iglesia católica Pero la aman de verdad Y puedo decir Que Burrich Cuando le comunicamos El premio Se quedó sorprendido Emocionado Maravillado Le pareció un honor Y es bonito ver Que a un anglicano Le parezca un honor Se sienta sorprendido Y esté emocionado Por recibir este premio El Papa Francisco Entregará el galardón El 26 de octubre Durante un ambicioso Congreso organizado Por la Fundación Ratzinger Sobre la importancia De la trilogía Sobre Jesús de Nazaret De Benedicto XVI Para la investigación teológica Yo creo que la teología Ha asumido Con un gran interés Esta obra Está sirviendo A renovar El modo en el cual La inteligencia cristiana Se acerca a la figura de Cristo Y está ayudando también Espiritualmente A los lectores Que tienen la oportunidad De gozar también Interiormente con este libro Estos serán los primeros premios Ratzinger Tras la renuncia De Benedicto XVI Y no se sabe Si el Papa Emérito Querrá participar De algún modo Los organizadores Confían en que al menos Les envíe un mensaje Francisco fue elegido Papa Hace poco más De tres meses Y ya es una de las personas Más admiradas del mundo Decenas de miles de personas Acuden a cada uno De sus encuentros públicos Lo ha constatado De primera mano El cardenal australiano George Pell Mi taxi no pudo entrar En la vía de la conciliación Por la cantidad de gente Que caminaba por allí En cada audiencia general Participan por lo menos 85.000 personas Además de su personalidad Uno de los factores Que despierta más interés Es cómo Francisco Cambiará el Vaticano Hay ocho cardenales Que están preparando la reforma Y uno de ellos Es George Pell La idea es mejorar la curia Para gobernar la iglesia católica Con más eficacia El cardenal asegura Que tiene dos opciones Y que las estudiarán En Roma Durante su primera reunión Plenaria en octubre Una posibilidad es Reformular la estructura De la curia Hacer grandes cambios La otra es ver Cuáles son los problemas Más urgentes Y estudiar cómo afrontarlos Uno a uno Los cardenales Ya hablaron Sobre la reforma De la curia Durante el precónclave Del mes de marzo Según George Pell La comisión de cardenales Afrontará también Otras cuestiones espinosas Como los abusos El Banco Vaticano O el desarrollo De una comunicación Más eficiente Entre el Papa Los obispos Y las diócesis Una de las prioridades Del Santo Padre Es cómo debe relacionarse En cuanto sucesor de Pedro Con los sucesores De los apóstoles O sea los obispos Que con él forman El colegio episcopal Los ocho cardenales Del consejo Reflejan a la Iglesia Universal Ya que proceden De diferentes partes Del mundo Pero el cardenal Pell Confirma que podría Contar con nuevos miembros En el futuro Somos ocho personas De todo el mundo Podría haber nueve Alguno procedente De alguna iglesia Católica Oriental Aunque los ocho cardenales Se reunirán Con el Papa En octubre George Pell Asegura que Francisco Está pidiendo opinión A personas de dentro Y fuera del Vaticano Para mejorar El modo de gobernar La Iglesia Católica En el siglo XXI Por esta vez Ponemos punto final A nuestro noticiario Pero no olvide Que si quiere estar al tanto De lo que va sucediendo En nuestra Iglesia Puede usted entrar A nuestra página web De noticias Y apologética Catolicosonline.org Que Dios les bendiga Y hasta la semana que viene Si Dios quiere ¡Gracias por ver el video!